El hombre, el hombre en general, tropieza siempre con la misma piedra. Lo que siento es que estos tienen adelante como una montaña y dale que va, dale que va, más diría con cariño. Le tienen los huevos al plato. Bueno, en este caso los ovarios, Janina, porque a ver, ella ya sabe, ya viene viendo todas las parejas que tuvo, estoy hablando de Daniel Osvaldo y Janina Maradona, van, vienen, van, vienen, evidentemente algo los unen. Eh, sí. Puede ser el espanto también. Puede ser el espanto. Pero sabés que a veces, a veces, perdón, Cari, el ser humano tiene que entender que hay personas que son simplemente para eso. No es para otra cosa. Tanto hombres como mujeres, ¿eh? Estoy entendiendo, sé, claro. Es eso, el pensar que uno puede construir. Porque de verdad hay gente que es así, que es como de la vida, ¿entendés? Un poquito con vos, un poquito con vos, un poquito con vos. Y no es para, porque si no te haces mala sangre. Te haces daño. Él es un hombrón que pasa caminando y las mujeres van, mirá, volteándose para verlo. Y entiendo, Flor, por lo que está diciendo. Algo tendrá, algún secreto. Claro, que ella quiere una familia. Y él, me parece que quiere más divertirse. Y bueno, esto no funciona. Él es rockero. Igual, perdón. El problema de eso, porque si no, parece que Janina. El problema de estos, de este tipo de seres, de los que habla Flor, es que ellos después sí les prometen otra. No es que dicen, bueno, tengamos un tachán, ¿entendés? Tengamos solo sexo, ¿no? Le prometen un proyecto. Le prometen un amor, le prometen cosas. Pero siempre te prometen cosas. Dejame que yo te cuido. Cinco hijos, mi amor. Siempre. Siempre hay mentiras. A ver el posteo. Sí. A ver. A ver. Tenemos un posteo. Como le dio un posteo profundo, donde ella pone un like. Primero se dejaron de seguir. Claro. Sí. ¿Ya empezamos? ¿Qué tenemos? Pero puede pedir esa tragedia mayor. 12 años tenemos, ¿no? 12. Tenemos 12. A ver. Correte. Salite. Dejá de intentar pertenecer a costa de tu paz. Lo verdadero fluye y no hace falta que yo te lo diga. Vos lo sabés, pero te empeñás en quedarte por si capaz. Perdé la paciencia en un sentido saludable y amoroso. Perdéla. Y con todo el amor del mundo, mandá el carajo a todo lo que te quita el brillo. María Bruno. ¿Quién es María Bruno? ¿Quién es una psicóloga? ¿Quién es una psicóloga? Es una psicóloga. Igual te juro, me deprimen los mensajes a través de alguien. No, no, no. Me deprimen. No acordé quién lo había hecho. Sí. Sofía, la ex de Fedeval, había compartido un posteo de una psicóloga. Sí, también. Hablaba de así son los psicópatas. Evidentemente le cuesta. Nicole Leumann lo hace todo el tiempo. Nicole Leumann te comparte frases de autoayuda y te ayuda a pensar. Lo que pasa es que vos ves... No es machirulo esto, pero es de mi niña. No. Es muy del concepto. No, es mentira. No, no. No quieres que oscurece. Los hombres también. No, no. No, no te va a pasar. Ya te va a pasar compartiendo. El problema es Instagram. El problema es Instagram. Porque el celular te va escuchando. Vos vas hablando del tema y abrís Instagram y te aparece todo esto. Bueno, pero pará. Es necesario que te aparezca una psicóloga y te clarifique la imagen de tu ex o tu actual. Está bien, pero perdón. Ella sabe que esto no funciona. Bueno, porque evidentemente... Pero pará. Una cosa es que te la clarifique directamente a vos y otra cosa es que sea un mensaje como este. Ella le puso me gusta a ese mensaje. Por eso digo, la patología de Osvaldo frente a... Ay, a mí. La patología. Ay, ni siquiera. La patología. Habló el doctor. Adelante, letrado. Como mi papá Calixó. Pero digo, si vos ves la situación de Osvaldo con sus exparejas, es este posteo de la psicóloga.